¡Gracias por ver el video! ¡Gracco González! ¡Espero que tengamos un encuentro entretenido! Bueno Manolo, poco más pueden pedir los aficionados de estos dos equipos. Hay pocas cosas mejores que jugar una final de Champions. Bueno, ganarla, claro está. Ahora bien, para eso, primero hay que sufrir un poquito. ¡Gracias por ver el video! La final de la Champions es como la fiesta de fin de curso cuando éramos pequeñines. Sí, que nos pasábamos el año esperándola y luego no queríamos que acabase. ¡Vamos ya Antonio Ruiz con la camiseta rojilla y el once de Osasuna! Sergio Herrera será el portero del equipo. Aridane jugará en la defensa con David García como escolta. Darko aportará su juego junto a Lucas Torrojo en el medio campo. El cuerpo técnico ha preferido no arriesgar y saca un solo delantero. Paco, ¿qué te parece a ti esta decisión? Lógica, la gente suele preferir dos o tres delanteros, pero él sabe lo que hace y así suple las peligrosas carencias en otras zonas del campo. Está la alineación de su rival. Y el entrenador ha decidido hoy jugar con un 4-3-3, Paco. Sí, Manolo van a jugar con dos en los extremos que buscarán romper la línea defensiva desde la banda. ¡No se detienen de nada! ¡Directo a la madera y el balón busca dueña! ¡Y el asistente levanta el brazo! Ha faltado comunicación para que tanto el desmarque como el pase estuvieran sincronizados. ¡Este contraataque no tiene mala pinta! ¡Ojito que continúa la contra! ¡Y no ha podido batir al portero! ¡Qué gran parada que ha terminado con el peligro que podía entrañar la jugada! ¡Un córner de manual! ¡Adiós! ¡Ese casi se va por línea de banda! ¡Adiós! ¡Espera va! ¡Será saque de banda! ¡A encarar la portería! ¡El cuero se acerca en zona peligrosa! ¡La pone ahí! ¡Ay, porteros y porteros! ¡Esto es una señora parada! ¡Adiós! 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 ¡Buen saque! ¡Juega al área! ¡La jugadora muy clara! ¡Pero la defensa ha conseguido conjurar el peligro! ¡Impresionante trabajo defensivo! ¡Manolo acaba de darle un infarto a más de uno! ¡Gol! 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 ¡Han inaugurado el marcador en la final de la Champions! ¡Ese gol puede ser clave! Si mantienen el resultado, se coronan como campeones! Niños y niñas, si queréis aprender cómo no hay que despejar nunca, mirad bien esta repetición Si no ves línea de pase para sacarla jugándola, lo que hay que hacer es mandarla bien lejos ¡Por Dios! ¡Abre el marcador con este tanto, 1-0! ¡Atención! 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 ¡Que el pase es robado! ¡Venga! ¡Venga todos hacia adelante como los de Alicante! ¡Atención! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Llega el empate! ¡Menudo partidazo! ¡Esta es la final de la Champions! Ya te digo, Marado, puro espectáculo. Y lo que queda. Pues desde aquí veo 12 minutos. Bueno, mucho tiempo, la verdad, pero es suficiente, sin duda, para meter un gol. Pues nada, Antoñito, ya nos quedamos bien informados. Siga sin fenómeno. El árbitro señala el final de la primera parte. ¡Ojito que continúa la contra! ¡Y no ha podido batir al portero! ¡Qué gran parada! Que ha terminado con el peligro que podía entrañar la jugada. ¡La poni! ¡Ay, porteros y porteros! ¡Esto es una señora parada! ¡Buen saque! ¡Cuera al área! La jugada era muy clara, pero la defensa ha conseguido conjurar... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol! Arranca la segunda mitad a 45 minutos para conocer al nuevo rey de Europa. Le dice que volvieron tocando. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Pueden adelantar a su equipo! ¡Y tapones! ¡Rema el pase! Se lleva el balón con peligro ¡Peligro! Impresionante el portero Han decidido cambiar el sistema Ruiz Así es Moncayola El balón cambia de dueño Nadie le corta el paso en ese costado Me gusta ese balón en profundidad ¡Golazo! 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 Menudo tanto para adelantar a su equipo Cuidado que la Champions ya casi tiene dueño Yo no me confiaría, Monobo, en una final Te puede pasar de todo Han dado la campanada Y se han puesto por delante en el electrónico Llegado a este punto del partido Solo puede tratarse de un... Se la pone al espacio Está en una posición que puede ser muy peligrosa El balón rebota en la defensa Lleva al córner Cambio táctico Veremos cómo le sale la jugada La oportunidad de atacar Menuda autopista en esa banda Ocasión para empatar Interviene bien el portero ¡Holby! Tiene mucho terreno libre por delante Entra el ataque desde el lateral Y evita el peligro desviando el disparo ¡Viva! Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades ¡Qué bien filtró con intención! ¡Gol! 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 Están dos arriba en el marcador Ya nos muestran de nuevo el gol que viene precedido de una buena contra Y ha acabado definiendo con un disparo tremendo La diferencia ahora es de dos goles, el partido está a 3-1 ¿Cuánto van a ampliar Ruiz? Veo dos minutos en el cartelón, bastante razonable teniendo en cuenta como ha ido todo Se acabó, se acaban de proclamar campeones de la Champions La alegría es inmensa Fíjate, de rodillas, algunos lloran Paco es espectacular El día más importante de la historia de sus carreras futbolísticas Y probablemente de la historia del club Son campeones de Europa El sueño de la orejona se ha cumplido por fin El cielo futbolístico lo tocan hoy estos jugadores Es increíble, salten con nosotros Vibren porque son campeones de la Champions Ya está todo preparado para que reciban el torreo Ahí está el equipo campeón de la Champions Empieza a aparecer el confeti La grada se pone en pie La alegría González Es por todo lo alto La orejona aparece en escena El capitán va a subirla al cielo del estadio Es el cielo del fútbol mundial Ser campeones de Europa Ahí está Son campeones de la Champions Son campeones de Europa La alegría se desborda en el césped La alegría se desborda en la grada Campeones se lo merecen Lo han conseguido Que suene ya el We Are The Champions Es el sueño de este club Es el sueño de cualquiera La Champions League Llega el momento más bonito Paco Llega el momento de marcharse A saludar a los fans Como cantaba Víctor Manuel No puede haber nadie en este mundo tan feliz Como esa gente Manolo Que vea a sus ídolos de cerca con el trofeo Pero Paco si me siento uno más Que salten, que vibren, que canten Son los campeones de la Champions Y ahora llega el momento El momento más esperado El de la foto del equipo campeón Paco Seguro que todos los aficionados La recordarán durante años Y que muchos se la enseñarán A sus hijos y a sus nietos Ojito que continúa la contra Y no ha podido batir al portero Qué gran parada Que ha terminado con el peligro Que podía entrañar la jugada La pone ahí Hay porteros y porteros Esto es una señora parada Buen saque Cuero al área La jugada era muy clara Pero la defensa ha conseguido conjurar Gol, 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 gol Y gol Se lleva el balón con peligro Peligro Impresionante el portero Han decidido cambiar el sistema Rui Nadie le corta el paso en ese costado Me gusta ese balón en profundidad Golazo, 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 golazo Menudo tanto para adelantar a su equipo Está en una posición que puede ser muy peligrosa El balón rebota en la defensa y lleva a córner Gol, 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 gol Ahí está, lo han logrado Este tanto puede darles Gracias por ver el video